La verdad que la semana después de haber estado lesionado y de haber jugado, pues sí que es verdad que se nota un poquito más de fatiga y tienes que ir controlándote un poquito, pero no me ha dado ningún problema y me encuentro bien. Bueno, sí que es cierto que los resultados que están dando ellos, estoy de acuerdo contigo, que quizás se hayan desinflado un poco, pero ellos son conscientes de que están ahí, de que somos un rival directo y en su campo seguramente intentarán sacar todos los puntos. Pienso que ellos se asemejan más a nuestro juego, que ellos también van a querer jugar el balón y seguramente veremos un partido diferente al que se vio aquí con el Alcorcón, eso de cerrarse atrás y demás, y será un partido más abierto. No, la verdad que no, sé que Benja está atravesando por un gran momento, que también el otro delantero, Acuña, creo que también está haciendo goles y eso, pero Jandro tiene mucha calidad, pero bueno, nosotros no tenemos que mirarnos en un jugador en especial, sino en todo el equipo. Bueno, dice que el tiempo ha dado nieve y bueno, pero pienso que en el campo somos 11 para 11 y nos tenemos que adaptar a lo que haya, así que en ese sentido no creo que haya ningún problema a la hora de… No, simplemente querían que hiciera algo más aeróbico y por eso lo hice aparte, pero no, sí, me encuentro bien y bueno, como he dicho antes, esta semana tienes que ir un poco con algodones por el tema de después de haber estado casi dos semanas parado y eso, pero me encuentro bien físicamente y bueno, y con ganas de jugar allí en Girona. Bueno, yo la verdad que en estos temas prefiero no tocarlos, yo me limito al tema deportivo, a intentar conseguir los tres puntos en Girona y estas cosas, un tema de directivos y eso, no prefiero ni entrar. ¿En cualquier caso estáis? Bueno, ya se lleva rumoreando eso algunas semanas, pero yo lo que creo es que se venían trabajando bien desde antes y bueno, ahora quizás el equipo se ha acoplado mejor y el hecho de que yo esté en el 11 o no, quizás ha sido más coincidencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, que ojalá siga la cosa así, que bueno, en Liga estamos invictos en el 2013 y sigamos con este rol de positividad. Sí, bueno, yo, a ver, sí que es verdad que él apostó por mí, le estuvimos agradecidos en ese sentido, pero en los temas de directivos y demás, ya te digo, yo no quiero entrar y con todo respeto espero que aceptes esta respuesta. Gracias.